¡Hola güis! Aquí estamos en el tercer episodio de SkyBlog con Maxi88 Hola Maxi, cómeme el bizcocho ¡A tomar por cubo! No, quietito Hoy hemos prometido que no nos vamos a dar amor Que siempre nos estamos dando demasiado amor Antes que nada, queríamos agradecer la tremenda acogida que está teniendo la serie Maxi, ¿quieres decir la cantidad de likeazos que hay en el primer episodio? Bueno, venga, en el primer episodio en el canal del troll de mierda de este Tenemos 103 likes Toma ¿No? O subiendo, a lo mejor ya hay 104 o 105, nunca se sabe Pero en este momento 103 likes, por lo menos que yo lo vi antes Y en el segundo episodio tenemos 73 likes, o sea que estamos partiendo la pana, chaval Bueno, bueno, esto está, está, está que lo pasamos A tomar por cubo, vamos, bestseller en YouTube, ¿eh? O sea, cágate Bueno, uy, y lo que os queríamos comentar era, por supuesto, ya que habéis comentado Nosotros hemos elegido los mejores comentarios y Maxi os lo va a leer Para que os deleitéis con los comentarios Eh, una manzana, podemos hacer manzanas de oro, la guardo Para que os deleitéis con los comentarios de vuestros compañeros Así que Maxi, cariño, lee Venga, vamos a ir a la inversa, venga Tercer mejor comentario Eh, uno de Juan Gamer que dice A tomar por culo el trabajo, yo me contrato un nigga trabajador A trabajar jodido nigga Y luego el segundo, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí Aquí, de WinterShaker1 que dice A tomar por cubo el mundo de los unicornios morados Y luego deja como un postdata y dice Ahí lo tienes Manu, ojalá esta vez no te olvides de mí No, 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 nos hemos olvidado de ti, aquí tiene tu comentario bastante épico Y el ganador Está aquí abajo Léelo con calma para que se entienda Esquizo Frésnico Coleguita del cabrón Del señor esquizo Y es un pedazo de comentario, pero bueno Dice, a ver, ¿cómo definir este segundo capítulo de estos dos niggas en una sola palabra? Brutal Para varias No, para varias no Para variar A Manu se le va la olla de una manera terrible Le da igual que venga un Enderman Que venga la familia entera de zombies con los bebés a cuesta Que él y su superpecho con esos abdominales a los Rambos Lo hacen imparable Ja, 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 ja Lo curioso es que Masi, querido amigo No te va a salvar ni en tu canal De lo que tanto estás deseando leer A tomar por cubo Masi Ja, ja, ja Grande chico Seguida así Una nobrosa a ambos Like enorme Y ese es el ganador A tomar por cubo Masi Felicidades esquizo por ese pedazo de cacho de trozo de comentario súper épico que has puesto Y Masi y Masi es que no te salvas ni en tu canal del bullying, chaval Bueno, ha sido ese comentario, eh Hay que destacarlo Bueno, es verdad Aunque la mayoría de comentarios ha sido dando like Más bien En vez de participar Lo que han hecho es como Decir que el video les ha gustado O sea que también vale lo mismo, ¿no? Se agradece a mí Sí, la verdad que le agradecemos a todos A todos, a todos Que participéis tanto en esta serie Porque eso es lo que nos motiva a grabar Y a esperar entre cada capítulo Para que haya más emoción Para que digáis Pero, pero Venga, quiero ir a estos dos cabrones Ya a tirarse Ahora mismo Tengo un No sé, que qué sé yo Una gana de tirarte, Masi Pero es que sé que estás cargado de piedra Y No, tengo ocho nada, eh Ah, tienes ocho nada más ¿Y para qué me lo dices? ¡No! A tomar por cubo Ya he muerto Ven aquí, ven aquí No, no, que yo sí estoy cargado Yo sí tengo dos No, no, Masi, en serio En serio, tengo de dos Ven aquí A la puesta de sol Mira qué bonita, mira qué bonita No, no, pero tengo de todo, Masi, en serio Pues déjame guardar mis cosas Espera, espera Déjame guardar mis cosas Lo guardo todo Y ahora ya ¡La guerra! ¡No! ¡No! Ahora ya estoy cayendo Espérate Ya, ahora ya Que haya paz, que haya paz, por favor Paz, porque esto se convierte en un torneo Bueno, Wizz Nuestro propósito para el episodio de hoy Es agrandar un poco esta isla Porque tenemos que empezar a completar ya los retos Y tenemos que hacer un cultivo Porque últimamente nos morimos siempre de hambre ¿Verdad, Masi? Sí, yo creo que vamos a hacer como una segunda planta, ¿no? Algo así O sea, ampliamos un poquito Y ya vamos a hacer como una especie de casa, ¿no? Sí Yo creo que no deberíamos de hacer un chavo Deberíamos hacer un murito o algo Para no caernos O sea, en plan guiño-guiño Ni murito ni... Ah, guiño-guiño, vale, vale Si es con guiño-guiño, sí Ya tú sabes Ya tú sabes cómo va Yo quiero que me salgues Piediquita Eso, tú haces la parte interesante Ya con Nigga, como siempre Eso, Nigga En el canal de Manu Y espérate, porque hay antorchas por ahí, ¿no? O sea, es que en la zona de esta esterna Hay una puta antorcha Mejor Yo sé que va a salir Bebé Enderman ahí Full cuero Bebé Enderman Eso estaría épico verlo, o sea Bebé Enderman Joder, sonado Estaría épico ver un Bebé Enderman Wow A ver O sea, que se me ha quedado grillado el ratón Y casi me pongo a picar lo que no es el esto, ¿sabes? O sea, casi pico y hago esto un estropicio aquí con la lava Cuidado, que si no jodas Mira un zombie Espérate A por él A por él Venga Con el pico, con el pico Hoy te toca a ti A por él Fuera Carne zombie, carne zombie Dame carne Tú puedes Dale, Maxi, dale ¡No! Se ha caído la carne zombie, tío Maxi, tienes un zombie por detrás tuya Cuidado Tú ten cuidado, ten cuidado Que te hago Bucage Cuidado, que te estoy viendo venir Llevo cosas encima, tío O sea, podemos perder muchas cosas interesantes y valiosas A ver, aquí hay una semilla de árbol Ah, un bloque aquí No, por tu culpa perdí un pico de piedra, ¿eh? Ah, que es un pico de piedra ¿Qué tal? Tú, farmé a piedra La verdad, meto la piedra chiquita que tengas Para hacernos una planta superior Pues tengo ocho, ¿no? Bueno, ocho con este Lo malo es que no deberíamos haber dado Otro cubo de lana De lana Mi madre Que te lava para poder Te lava Hombre, no Con un cubo de lava se puede hacer un generador doble Si quieres lo hago Sí, dejándolo caer de arriba hacia abajo Sí Sí, 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 sí Doble, triple y cuadricuple Se puede hacer uno que genere cuatro piedras a la vez Sí, claro, pero somos dos A ver, a ver, a ver Déjame hacer piedra Es que, claro Vamos a poder hacer Si tú haces piedra yo no hago nada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Quiz! Es que no tenemos piedra A ver, yo tengo que hacer una planta superior Y me parece que ya sé cómo voy a empezar a hacerla Va a ser tal que así 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 Y en cuanto coja unos 20 Me hago el generador doble S Y nos ponemos a hacer liga un poco No creo que a la gente le moleste tampoco Porque si no hacemos eso No podemos hacer nada De momento es lo único que podemos hacer Solo podemos agrandar nuestra isla Tenemos que mirar los retos Oye, tú me has quitado mi pico Sí, ya no hay pico Sí, sí Me lo voy a hacer de madera ¿Pero para qué? Estamos pobres, tío Somos pobres, tío Aparte de niga Pobres, ¿sabes? Bueno, que tampoco hemos estado mucho en el mapa Llevamos dos episodios de 25 minutos A lo mejor no llevamos ni una hora Tampoco es que No haya dado tiempo a coger recursos No hemos estado fuera de cámara No hemos hecho nada Tienes razón Pero que lo sepáis es porque Maxi me maltrata Cuando no hay cámara delante Me dice cosas malas Ya ves, le digo que es un fracaso Y que no va a ser nada en la vida Eso Y igual, aquí seguimos Estamos fingiendo en verdad, ¿no? ¿Verdad? Sí, en verdad Maxi Me cae como una patada en los riñones ¿Sabes? O sea, no lo soporto Una vez que acaba el vídeo Cuelgo Le insulto Me cago en toda su vida Y en todas sus cosas Y... Y nada Y... Y ya no nos volvemos a hablar Hasta que pasan dos o tres días Que tenemos que volver a grabar Ya, un día nos reconciliaremos E iremos al diario de Patricio O algo así, ¿no? En plan, así a lo épico Tío La mitad de nuestros suscriptores No saben lo que es el diario de Patricio Bueno, es verdad Es un programa En el que la gente va a reconciliarse Ya está Un programa tertuliano Tertuliano A ver Así recuerdo cómo era esto Era... Te voy a contar unos arbolitos de mi entidad Tío Para, te voy a mirar los retos Ya que estoy No me tires Porque estoy... ¿El generador ahí? Sí, aquí mismo Da igual A ver Voy a mirar los retos de mi entidad Mira, mira los retos, Karim Tú mira lo que tú quieras Tú eres libre Tú eres libre Eres maxi libre Aquí Y uno Aquí con dos Vale, retos Tenemos el de construir un generador de piedra Construir una casa No lo tenemos O sea que Tenemos que hacerlo Tenemos lo de expandir la isla principal También tenemos agua infinita Un horno Y el portal nether Todo lo demás Nos falta todavía Sí, pero yo... Hombre, la seta roja gigante La podríamos hacer Porque ya tenemos la seta Exactamente Nah, pero eso Son cosas que tampoco Son prioritarias Espera tu momento Yo estoy pensando que la casa Ya la podemos ir haciendo Tengo un montón de madera En realidad ¡Ja, ja! ¿Nos hacemos una casita de madera? Espérate, espérate No, no me quiero esperar No me quiero esperar ¡No me quiero esperar! ¡Quiero hacerla ya! Maxi ¿Por qué la vas a hacer de madera? Mejor hacerla de piedra, ¿no? No, tío No, tío De madera queda más cookie Le podemos hacer decoraciones Y eso Y le ponemos el suelo de piedra O sea, el techo de madera Y todo de madera Pero el suelo de piedra ¿Qué te parece? Me da igual Ya lo he decidido Así que... La verdad es que es más fácil Coger madera que piedra Exacto Exacto Necesitamos antorchas para... ¿Qué crees? Que el generador se hacía De 5 por 5 Así que necesitamos 3, 4 y 5 Y como las esquinas sobran Pues nos ahorramos 4 bloques Hay que ser eficientes, ¿sabes? Porque si no Nos quedamos sin bloques de piedra Y no son gratis ¿Tú entiendes de esas cosas? Sí, yo entiendo Yo entiendo No me lo creas Más o menos A ver si no recuerdo mal Era... Dice Si no recuerdo mal Y seguro que lo está mirando En un video en YouTube, ¿sabes? El tío No, no, tranqui A ver ¿Quién me ha plantado este árbol? Ah, este lo he plantado yo Mira, ¿qué mal está? ¡Oh, Manuel! Quita ese árbol de ahí Buah Buah, buah Voy a coger más piedra Ya me quedo sin piedra Y no voy a quitar el generador Bueno, tenemos semillas aquí Para hacer 155.000 árboles Que lo sepas, ¿eh? Que lo sepas Pero... Una pregunta Porque no quiero cagarla Para hacer piedra ¿Qué tengo que poner primero? ¿La lava o el agua? Porque ya estoy dudando Y no me gusta eso Creo que primero hay que poner el agua, ¿no? Pones el agua con caída O sea, con caída Que no se toque directamente con la lava Dice, sí, sí, sí Pregunta Y después cuando uno le contesta Dice, sí, sí, sí Sí, sí, sí Si no, ¿para qué pregunta? Es que yo debería de ir a arte ¿Qué pasa? Lime de la duda Tú que eres un experto En Reston Aunque esto no sea Reston Pero eres un experto, tío Qué bonito Tú me dejas flipado aquí Oh, qué Oh, qué Cualquier día me hace una estatua Estatua, Maxi Que no aparece Sino simplemente te lajas un botón Y sale ahí en la estatua directamente O sea, algo así No es mala idea, Maxi No es nada de mala idea Lo que pasa es que yo creo Y luego un cartelito Ponga En honor al gran Maxi Y luego pongo ahí como Un paul Para ofrendas Y cosas de esas Y ahí me dejas los diamantes Y cosas de esas Te voy a hacer una estatua Y voy a poner En honor a todos los niggas Del mundo mundial Soy el número uno De los niggas Máximo A todos A todos los que pican piedra En el Minecraft Como unos locos Que casi se te Mira, ha caído un sapling Justo al lado de la lava Lo he salvado Soy buena persona Sí, ¿qué vas a ser Tu buena persona? Anda ya, por Dios Anda ya Si no asesino Meterte conmigo Una vez que cerramos No, hombre Es verdad Que sepáis que Maxi Me cae bastante bien No os creáis nada Lo que digo Estamos siempre hablando Con Sky Es con una de las personas Que más hablo últimamente Por desgracia en mi vida Eso demuestra Que no tengo amistad Pero bueno Pero bueno La verdad que No me cae tan mal Después de todo Me ha empezado a caer bien Oye, y si hago Después de todo Lo que ha pasado Después de todo Lo que ha pasado Ah, mierda, mierda Que la lío Que la lío Que la lío La lío tacote Espérate Tío ¿Me puedes decir Qué significa La lío tacote? Para que me quede claro A mí Tacote, tío Un taco Yo sé Vale, mira Tiene que ser tal Que ha sido el generador Y ahora tengo que poner La lava En el medio ¿Sabes? Ajá Espérate ¿Y ahora cómo subo? Por aquí Me estoy acordando De los comentarios Tío De a tomar por cubo Es que son geniales La gente se le ocurre Un montón En verdad Me mola Coño Los comentarios De a tomar por cubo Que me río un montón Cuando los leo Que a la gente Se lo ocurre un montón Y la verdad Es que desde aquí Os invito a que sigáis Comentando a tomar por cubo Y yo creo Que después de ver El estrepitoso éxito De los dos primeros episodios Maxi Nos deberíamos de De poner un Un reto más alto De likes ¿No? En vez de 25 Un poquito más ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que unos 50 Estaría bastante bien ¿No? Porque viendo que el primero El primero tiene 100 Y el segundo tiene 70 50 40 más o menos ¿No? Pero bueno Viendo que el primero Tiene 100 y pico Y el segundo Tiene 70 y pico No creo que cueste Tanto tampoco ¿No? No sé No sé Eso depende siempre De los guis Eso depende De nuestros queridísimos guis Al menos que soy tontín Soy tontín Porque la acabo de liar ¿Qué hiciste? No me decís tacote No me decís tacote No, es que la He puesto el agua Donde no tenía que ponerla Yo me estoy liando aquí solo Menos mal que esto No está No está grabado Desde mi cámara Porque si no Dirás Joder Menudo puto banco Pero eso ya lo sabemos todos Eso ya no nos sorprende a nadie Tío ¿De qué vas? O sea No, es broma Es broma No te me enfades Mi niño Espérate, espérate Ya lo controlo yo todo Ya lo controlo Está todo controlado Mi madre No cae en rayos Ni hay nada que me pueda quemar No, no Al no ver el criature mod No pasa nada Por tener esto en madera ¿No? Espero que no La verdad Vale, coño Mira, ya sé Es que estaba poniendo El agua donde no era A ver Vamos a hacer así Así Es que hay que hacer un generador épico Mirad lo que está haciendo Maxi Ha puesto la piedra La ha quitado 100 veces Es que es para cogerlo aquí Donde está ahí ¡Ah! Dios, ¿por qué me tientas tanto, Maxi? ¿Por qué te pones en esas posiciones? Es que me tientas mucho Me tientas mucho No para dejar sin lava No para dejar sin lava Yo solo digo eso No, no, no Tranquilidad Tranquilidad Paz Y amor Maxi Y plus para el salón Y ya está Pues la verdad que sí Vamos a coger un poquito más de agua Primero iba el agua, ¿no? Maxi Te voy a matar, en serio Qué broma Qué broma Tú ten en cuenta que el agua No se puede tocar directamente con la lava Eso se convertiría en obsidiana Venga, así Entiende lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí Vale Vale, yo espero Yo espero que me entiendas de verdad Oye, me queda medio pollo, tío Yo creo que me voy a empezar a morir en breve Me queda medio pollo, Luis Voy a morir De hambre, tío Voy a morir de hambre Joder Joder, no quiero morirme Oye, por cierto Para hablar un poquito de algo Y de paso Que la gente se entere ¿Has oído Las noticias del 2014 De los partners? De lo que va a pasar con los partners Y no te hablo del pago Sino del tema de los strikes, etc, etc No Yo de eso no estoy muy entero A la hora de yo voy a mi bola Vale, pues Estoy loquísimo, chaval Pues señor Manginima Déjame que te comente Déjame que te comente Todo lo que va a pasar en el 2014 Ahora con los partners ¿En serio no te has enterado de nada? No, a ver Yo creo que mucha gente no lo sabrá Bueno, por no decir casi nadie Bueno, eh Mira, ven Te voy a liar, eh A ver No, no, no Espera, déjame revisar Déjame revisar Tío, que sí Que va a caer la lava aquí Y va a hacer piedra Vale, vale, ahí sí Ahí sí, ahí sí Vale, está bien No, no, no Maxi, no No, no, no Déjame salir ¿Por qué? Que me quedó un saco Pica ahí, pica ahí Pica ahí Dios, que me muero Estoy sin pollo Me voy a morir, tío No te quedas con la mitad de la vida Que no Pero si ya me quedan dos corazones Me calles la madre Muere, muere Muere aquí Espera, igual Yo cojo otras cosas Las voy a dejar Ah, me quedo un corazón Voy a morir Voy a morir Voy a morir A mi cadáver que se queda aquí en la lava Tírame la lava encima, Maxi Báñame No, que tengo las antorchas Toma, toma Toma las antorchas Maxi, toma las antorchas Las cojo, las cojo Ahora, báñame con la lava No, las he cogido yo todas, tío Toma, Maxi Toma, Maxi Cógelas, coño Pero si no estás muriendo Pero si no estás muriendo, tío Que me queda un corazón Medio corazón Vale, bañame con la lava Toma, bañado Quedas bendecido Mira, quito la lluvia Porque la gente me ha dicho Que... Sí, se escucha fatal Con la lluvia, eh Se escucha fatal con la lluvia Así que no queremos lluvia La quitamos Para que nos podáis escuchar bien Es para ayudaros a vosotros Mis gubis queridísimos Y que nos escuchéis Con mucha Fluidez Para ser Mariano Rajoy, eh Ahí voy Venga, piedrita Sorprende Sí, señor Sí, señor O sea, y vamos a picar Dos piedras por cada una O sea, esta y esta Estas de dentro Se van a crear siempre Qué grande eres Tú pica cualquiera de los dos Qué grande eres Vamos a probar el... Y ahora por el otro lado Va a ser igual Uno Dos Y encima te puedes meter aquí A coger toda la piedra Muy bien, Maxi Muy bien Si tuviera un pico de piedra Nos coronamos O sea, ahora podemos pillar De cuático en cuático Lo que yo te decía, chaval Lo decía yo Aunque lo has hecho tú Pero yo te lo decía, chaval Bueno, lo que iba A ver Ah, bueno Vamos a... Déjame contarles a los chicos Un poco lo de los partners Para el que tenga partners Que sepa cómo va a ir la cosa A partir de ahora A partir de ahora YouTube El mismo YouTube Ha cambiado de partner ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ahora Todos sabemos O sea, hay cambios muy aparentes Como el de Google Plus Pero aparte del cambio de Google Plus Han habido otros cambios Como puede ser Que las grandes compañías Como Machinima PNG Y todas estas así Ya no se van a ocupar PNG PNG JPG Depende del formato de la imagen TGN, ¿no? TGN La que tú dices IGN también TGN, sí No sé lo que acabo de decir No, TGN es partner Pero luego hay una IGN Que es como una revista De videojuegos también Que creo que también hay partner Pues a lo que iba Es que ya no vas a ser socio O sea, el partner Antes ¡Ay! ¡Mierda! Me acabo de caer abajo Con todo lo que llevaba encima, tío Me cago en la madre Que me trajo a este mundo No me lo puedo creer, tío Es que como soy tan Nos hemos quedado sin madera Igual Aquí tenemos al Niga trabajador Menos mal, tío Es que ahora pica por dos, ¿sabes? Ahora pico por dos, chaval ¿Tienes palo, Niga? ¿Qué va a tener palos, tío? Me cago en la madre Que me trajo a este mundo ¿Por qué me he tenido que caer, tío? ¿Por qué me he tenido que caer? Pues bueno Lo que iba que Ya la palabra partner Significaba socios Pero ya no vamos a ser socios Ahora vamos a ser Por decirlo de alguna manera Trabajadores ¿Eso qué quiere decir? Que antes la compañía Asorbía todos tus strikes Y absorbía el contenido a terceros O sea que si subías música O algún contenido Que YouTube Lo cogía como si fuera Un contenido de terceros Te respaldaba a tu partner Por ejemplo Machinima Machinima hacía que no hubiesen repercusiones Pero ahora ya no Ahora si tienes contenido de terceros O música O lo que sea Tu vídeo será eliminado Y Machinima no podría hacer nada al respecto Y Machinima podría seguir teniendo partner O cualquier otra Digo Machinima porque Bueno Famosa Y todo el mundo la conoce Podría seguir teniendo partners Pero Tiene que Que relogeo Se me había quedado La piedra Estamos viendo locos Tiene que elegir muy bien Quienes quieren tener Este partner Porque ¿Sabes qué pasa ahora? Que los strikes No se los comen Los usuarios Sino se los come Directamente la compañía Y a los 30 strikes La compañía Queda disuelta Disuelta Automáticamente O sea que Machinima Y esta grande compañía Se pueden venir al suelo Directamente Si absorben los strikes De los youtubers ¿Qué te parece? Joder pues una movida Bueno pues ahora entonces Todo el mundo No podrá subir Pero digo yo ¿Eso vale en la cuenta De monetizar? ¿O simplemente digo que lo subas? Porque a lo mejor Yo me acuerdo que Si subías un video Con música copyright Tú Podías decir que el contenido Era de terceros Y no pasaba nada Ahora ya no Ahora ya no Y además Youtube ha puesto en marcha Un sistema de búsqueda ¿Vale? Que se está cargando Muchos videos De muchos youtubers famosos Y les están eliminando Los videos a youtubers Te estoy hablando De medio millón De suscriptores Cuidado Un millón de suscriptores Se les están siendo eliminados Sus videos Por contenido de imagen Y de sonido Y por contenido de terceros Porque ya las compañías No se hacen cargo de eso Pásame la piedra que tengas ¡Yija! ¡Yija! Toma Tengo 27 chaval Esto es niga mejorado Eres un pedazo de niga Te mereces Y por el otro lado Tiene que haber más Que se ha caído Póntate a bajar Niga Y por el otro lado Claro Como hay dos corrientes Pues por un lado Se habían caído cuatro ¿Sabes? Claro Es que como Depende de para donde vayas El cubo ¿Sabes? Pues va para una corriente O para la otra Pues sí Ahora las cosas funcionan así Y Y lo mejor de todo Otra cosa que seguro Que no sabes Aunque ahora tengas Partner ¿Vale? Por el tema del contenido de terceros Ya no puedes subir juegos Por ejemplo Creo que está prohibido Ahora mismo subir Ningún juego de la Nintendo ¿Vale? O sea Ninguno de marca Nintendo Y se está ¿Cómo se dice? Se está llevando A las demás compañías Que ahora En el 2014 Van a entrar en vigencia Que creo que Nos van a quitar el permiso Para subir cualquier juego Que O sea Que los mismos creadores del juego Las mismas compañías Como Ubisoft Etcétera O Peggy O no sé lo que significa Peggy Creo que es algo Ubisoft Sí, no, no Peggy No, Peggy es lo de El eso por año Ah, vale Pues Si las compañías No te dan permiso Para subir el juego No lo vas a poder subir Y ¿Qué es lo que creo que quieren conseguir Con eso? Y va a haber mucho Dilema Y creo que escuché Algunos youtubers Diciendo que eso Se iba a llevar a juicio Quieren conseguir Que se tenga que pagar O sea Que una parte De la monetización De los vídeos Sea para La misma compañía Del videojuego Por dejarte Subir gameplay De su De su juego ¿Qué te parece? No sé A mí eso me parece una mierda Porque a ver Supuestamente Es que es un Como una publicidad Gratis ¿No? Porque yo yo que O sea Un tío A lo mejor tú Haces un juego Chorras de estos Minijuegos Y un tío juega Y lo sube A YouTube ¿No? Y yo que sé A lo mejor Te hace famoso Sin haber puesto un duro Para que se haya conocido El juego ¿Sabes? Que no sé Y la mayoría De publicidad Que se hace De los juegos Por YouTube No es publicidad mala Es publicidad buena O sea Al final Mira Minecraft A donde llegó ¿Sabes? Exacto Y se estaba hablando De juegos como el Call of Duty ¿Sabes? Que creo que también Va a pasar lo mismo Con el Call of Duty Go Dice Pero a ver Seamos realistas Si las ventas Del Call of Duty Que se han hecho Son gracias A toda la publicidad Que le hacen en YouTube Al Call of Duty Y tal Dice Sí Mucho la televisión Y mucho tal Pero O sea La televisión Nunca llegará Ahora mismo Al nivel de publicidad De YouTube Que YouTube Estás hablando De que cada YouTuber Que suba un video De Call of Duty Son dos millones De reproducciones Y es famoso Y tal O sea que Se les ha ido De las manos Maxi Ahora es que voy On fire Chaval Picando Yo ya te voy Yo voy a 37 37 Toma Te dejo eso también Oh si Nigga Soy el super nigga Ahora chaval Y me he dado cuenta Que entre que más Te pego con el látigo Más hace Toma Super nigga No Cuidado Cuidado Bueno Menos mal que Ahora las condiciones Del trabajo Han mejorado Ya tengo seguro Y todo Pagado por el señor Manu Seguro por caída ¿Sabes? En plan Acidente laboral Tengo baja también A ver si me ha pillado Una baja por depresión Cabrón Pero me estás maltratando Yo lo voy a llevar A juicio y todo Ahí va Ahí va Con lo bueno que soy yo Con mis trabajadores Yo soy buenísimo Con mis trabajadores Venga nigga A trabajar Que me queda un corazón y medio Es que me voy a suicidar Espera te voy a dejar las cosas No te puedes suicidar No te puedes suicidar Dime No, no, no No son las reglas del juego No te puedes suicidar ¿Qué? No te puedes suicidar No, bueno Pero si me puedes asesinar Es verdad Eso si vale No te puedes suicidar Joder Joder, miga Que no me haces caso A ver, hay que replantar Yo, la verdad que la madera no va a salir por el orto ¿Sabes? Venga Ya me han teleportado Si no, ya va mañana Ojo, tenemos más manzanas Oye, y es verdad, tío O sea, la gente me decía ¡Eh, una bruja! ¿Dónde? No, no me jodas ¿Cómo apareció una bruja? Que no se puede Ah, vale, le tiraste Es de ahí arriba Es de ahí arriba Salen de ahí arriba, tío Donde tienes el villacustivo Chaval Chaval Aquí salen brujas Chaval Tío, es que me han tirado una poción Diciendo ¿Qué haces con una poción? ¿Sabes? Y no, era una puta bruja Me cago en la leche ¿Qué pasada, chaval? ¿Qué pasada? Sí, ¿qué pasada, eh? A mí me ha dejado envenenadito Ah, tú te aguantas Yo tengo que ir al médico ¿Quién me paga la receta, eh? Hombre ¿Quién me paga la receta? Seguro no tiene Eso está claro Oye, deberíamos de hacer una plataforma Yo creo, tío Para traer a los mobs ahí Y forrarnos a materiales Lo que yo tengo una duda Que había gente que me había dicho Con toda su buena fe y su buena voluntad O con maldicia Con malicia para reírse de moi Nos habían dicho que Venga, Manuel Tú puedes Suéltalo Vamos Suéltalo Vale Nos habían dicho que Podíamos ir al Nether Y ahí matando a los pig zombies Podíamos conseguir oro Pero es que hemos visto que el Nether No hay Nether O sea, que el portal aquel solo A ver, yo creo que al final Ahí acabarán respawneando O sea, yo creo que tendríamos que hacer Como un respawne en Nether también Ah, tienes razón Joder, Messi Pero si al final del cabo O sea, al fin del cabo Va a aparecer Que piensas y todo Ya ves Joder Parece que lo he leído por ahí No, en realidad no lo he leído Lo prometo Seguro que sí Palabrita de niño Jesús Seguro que sí Seguro que sí Pues bueno, ¿qué te parece esto? Es que aquí Manu es el técnico Y yo soy el creativo ¿Sabes? Más o menos No de modo creativo Sino de que piensas Y más épico Él tiene ideas Y yo las llevo a cabo ¿Qué te iba a decir? Eso que Joder, es tremendo Tú imagínate que O sea, que realmente sale eso Y para subir un gameplay Tienes que monetizar el vídeo A través de la compañía O sea, no solo te basta Con comprarte Por poner un ejemplo El Call of Duty Ghost Me lo compro Sino que después de comprármelo Si quiero subir el gameplay Tengo que pagarle a Es que Sí, supongo que no será una tontería Será en plan Menga, 50 para ti 50 para tal Es que Es tremendo, ¿eh? Pero a mí Mientras no me afecte La verdad es que me da un poquito igual Porque yo ¡Por Esparta! Claro, porque tú solo subes Yo Minecraft y tal cual Y menos mal que la gente de Mojang Son bastante enrollados Y yo creo que eso no lo van a hacer Porque yo creo que Se lo deben toda la comunidad De YouTube, creo O sea, sí, claro Mira La verdad Otra noticia que escuché Bueno, que escuché Que vi vídeos El Incluso el creador De la banda sonora de Minecraft Para que lo sepa ¿Vale? Está hablando con 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 Joder Con Con YouTube Con las búsquedas de YouTube Para que dentro de las búsquedas de YouTube No pongan como tercero La música del Minecraft O sea, que él Ha liberado totalmente La música del Minecraft Para que cualquiera pueda usar La música del Minecraft En sus vídeos Chaval, imagínate Bueno, pues todos con canciones del Minecraft Yo ya lo veo O sea, el tío Mira Nada más enterarse de la noticia Lo que ha hecho es Liberar toda su música Para que todos podamos disfrutar Y subir la música del Minecraft Hombre, y para que no nos quiten el vídeo Porque tengamos la música Puede ser el Minecraft Exacto Porque eso es lo que Yo creo que más bien pensando por eso Porque La mayoría Que estamos grabando vídeos Pues siempre decimos La música ya me está jodiendo Y la quita Pero yo que sea A veces que te viene un momento épico Pues es melancólico Así en plan Estoy aquí en un puto mundo Lleno de cubos Y estoy yo solo aquí Picando como un gilipollas Pues te viene La música viene épica Es broma Si, si Maldrata a tu niga Que luego te vas a picar Piedra vas a picar tú Ya me he quitado el generador Miran que he sacado el generador Ahora solo hay Solo hay baúles Dios mío ¿Qué monumento más feo has hecho aquí? Esto no No cuadraba ahí Pero es un monumento eficiente Sí Hay que buscarle algún sitio bonito Para poner todo eso Creo que aquí Esto hay que hacer Tal que Voy a quitar la antorcha Ah Y supongo que Si estáis viendo el vídeo hoy Que es hoy ¿no? Cuando lo vamos a subir ¿no? Si me dices Si dices a qué día estamos Porque yo no sé ni en qué día vivo Estamos a 15 de diciembre del 2013 Son las 5 menos cuarto Buah A las 5 de la tarde O sea Este vídeo lo van a ver los españoles A las 10, 11 de la noche ¿Sabes? No Ya ellos lo verán mañana Si lo estáis viendo hoy Supongo que también estará Más o menos A la hora que lo estoy viendo Especial mis suscriptores Hombre Que ya tiene que estar ahí A puntito A puntito Publicidad Te voy a cobrar Te voy a cobrar Pues sí Gui Pasaros por el canal de Maxi Porfa Ya ha llegado a mil suscriptores El jodido Maricón Lo siento Gui Esto para todos los suscriptores de Maxi Por suscribiros a su canal ¿Sabes? No Me cago un parazón Tío Bueno Dame el pico Oh Mira Apareció justo al lado De donde me toca Te voy a decir una cosa El pico ha salido volando Yo te hago uno Y era nuevo tío Yo te hago uno Yo te hago uno Toma Entonces hay piedra Yo tengo Si hay piedra ya Bueno Lleva farmeando ahí la del pulpo Así que pasaros por el canal de Maxi Y miraros su especial Mil suscriptores Pinta muy chula Aunque no me haya invitado El jodido Un creeper Un creeper Toma Toma el pico Anda Cuidado 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 Que como nos estalle Ah no Que el portal no se puede estallar Pero si lo puede apagar Cuidado Cuidado Que nos pueda apagar el portal Vale Vale Hola Toma por cuba Niga Ahí tienes tu pico A seguir trabajando Debería de quitar la skin Y ponerte un poquito más oscurito ¿No crees? ¿El que qué? Tu skin en medalla Debería de ser más oscurita Más niga A lo mejor un episodio me da Porque a mí me da la skin Solo para grabar Solo para picar Pero es que te niga Claro Fucking niga Fucking niga A ver Oye nos está quedando Cookie La segunda planta Que iba a ser para plantación Pero me parece que la planta de abajo Va a ser la fábrica Y la plantación Y la planta de arriba Va a ser nuestra casita ¿Qué te parece? Sí bueno Donde aparecen brujas Y arañas Y bueno Va a ser la casa de Halloween No me jodas Coño hay Hay antorchas Con antorchas no aparecen mostruitos Mira quita el horno de ahí Anda que yo no tengo pico Y no lo puedo quitar Sácame el horno wey Sácame el horno Sácamelo todo Vale la mesa de crafteo La vamos a poner aquí Y el horno va a ir aquí ¿Sí? No la mesa de crafteo A mi izquierda Y el horno a mi derecha Ponlo ahí a la derecha del baúl A la derecha del baúl A la derecha del baúl Tío Mira ¿No estás a la derecha o qué? Al cactus Al cactus Al cactus A ver ¡No! Ahora ya no te puedo trolear Déjala ahí Déjala ahí Ese logro ya no sirve para nada Después de haber muerto en el primer episodio Ya eso ya Como que no Pues güey Yo creo que lo que nos ¡Eh! Lo que nos queda por hacer a Maxi y a mí Aunque no lo creáis Es solo un par de granjas Una granja en el nether Para farmear zombies Una granja aquí Bueno, granja de mobs Para farmear mobs Y No, se puede hacer una cosa ¿El qué costas? Que tenemos que hacer una altura súper alta Súper alta Tendré que mirarlo Porque hay un tutorial de eso De hacer que los mobs Reaparezcan arriba Y se caigan, se caigan, se caigan Y caigan a la plataforma Y mueran directamente Ya claro Con un cubo de agua Yo te lo hago si quieres Y con resto Bueno, que en este mapa no hay resto Así que te vas No hace falta resto Con cuatro corrientes de agua Que vayan hacia el centro de un spawn Como se hace en la granja de hierro Y ya está Y que caigan aquí todos los materiales Lo que necesitaríamos sería un hopper Pero eso sí que no hay hierro Porque del hopper Podría entrar directamente en un cofre Y tendríamos material infinito Sin mover un dedito Pero bueno Yo lo que estaba diciendo Que creo que Que eso Que esta serie ya basa De cumplir los retos que nos quedan Que no son muchos, la verdad Son No, los menos importantes Al final los saltaremos Porque no tienen ningún interés A la hora de grabarlos Por ejemplo Los de conseguir lanas de colores Que eso va a ser Matar arañas O sea, conseguir Arañas y hacer los tintes Sí, ya está Yo creo que No, pero para hacer los tintes Necesitaremos conseguir las flores Sí, tío Y luego mezclar colores O sea, es que ahora ya se puede mezclar colores Si lo sabes Pero si ponemos un tinte rojo Y otro amarillo Eso sale naranja Yes, baby Pues No, pero lo que decía Que esta serie no va a durar muchos episodios Este es el tercero Y como mucho Yo que sé ¿Cuánto dices tú que puede durar esto, Maxi? No sé Yo creo que cinco o seis No le echo más Porque Ya lo que nos queda Más que nada Estamos cogiendo ya para hacer Los recursos y tal Y ya luego Hay un montón de De logros Que es en plan Escaleras Que si vallas Que si puertas de vallas Que si Placas de presión Exactamente, güey Dime Sí, lo único Al final casi todo será Esperar a que la cosa crezca Como los cultivos, por ejemplo Necesitamos hacer panes Librerías ¿Verdad? Y para hacer librerías Necesitamos piel ¿Y dónde coño sacamos la piel? Pues... Buena, buena pregunta Buena pregunta La verdad que El skyblood es curioso Tendremos que hacer un respawn gigante Para que aparezcan vacas o algo Sí Supongo que sí Con toda la tierra Con toda la polla Yes, baby Yes, baby Yo lo que creo Bueno, lo que estaba diciendo Es que como esta serie No va a durar mucho Cinco, seis episodios Si os está gustando Que Maxi y yo juguemos juntos ¿Qué? Que nos queremos un montón Si os está gustando Que Maxi y yo juguemos juntos Pues decirlo ¿Vale? Voy a quitar la lluvia otra vez A tomar por saco la lluvia A tomar por cubo la lluvia Y volveremos a hacer Una serie junto De Waka Waka Island Que esa sí que O sea, esa sí que Tiene que ser súper entretenida Si os está gustando esto Waka Waka Island Esto no es nada comparado Esto no es nada comparado Con el Waka Waka La verdad Exacto Así que si esto ya vemos Que no da pa' más Porque puede ser Que no dé pa' más Eh... Porque no sé si nos querréis ver Todos los episodios Haciendo lo mismo Que estamos haciendo Ya veis que es lo que estamos haciendo O sea Sí, el niga y el otro Dos nigas en realidad Porque yo también estoy nigueando aquí Que flipas, ¿sabes? Mira, ve ¿Tú ves cubos de piedra aquí Donde estoy yo? Mira, ven Y no me tires, eh Que tengo 41 de piedra Mira, ven, aquí ¿Dónde? Sí Aquí tú ves Y los coges Es que están bug Ahora ya está Ah, mira Tú sí los coges No me quieren los cubos de piedra Ya está No me quieren No me quieren, tío Pues eso Déjame terminar De ser lo que estaba diciendo Que te machaco la vida, chaval Que, güey Si queréis O sea Una cosa Cuando terminemos el mapa Max y yo Que si no lo hacemos Dentro de cámara Lo haremos fuera de cámara Una vez que acabe la serie Haremos todos los logros ahí Super cookie Os dejaremos el mapa Para que lo descarguéis Si lo queréis ¿Vale? Si votáis bastante bien Y queréis el mapa Os lo dejaremos Para que lo descarguéis Y yo qué sé Y lo tengáis Y te recuerdes Y digáis Ahí jugó Manu con Maxi Maxi y Manu Manu y Maxi Y digáis Y ahí es donde Maxi Hacía el Niga Todo el día Picando piedras Eso Que no tenía vida Más que esa Y os quedáis mirando Para la puesta de sol Que ahora no está Y digáis I walk forever I walk forever Podríamos hacerlo eso Deja que se Lo hacemos de noche En el momento Y lo clavamos Pues venga Vamos a esperar Pero bueno A lo que iba Eso que Vamos a jugar Waka Waka Island Los dos Si queréis Vernos a los dos Si queréis Vernos A los dos Jugar juntos Y Y el último episodio Nos equiparemos Los dos Full Diamond Cogeremos Espadas de Diamond Cogeremos Mechero Y nos haremos Un PvP Aquí Y a ver Quien gane Al mejor de 10 O algo así Así que Algo divertido Algo épico Que nos entretenga Todos Y que digáis Joder Estos dos Estos dos Son Son la leche Porque ya veis Que lo que queda aquí Es construir Aquí el Skyblock Pasa de construir Y lo que nos queda Es construir Y ya os digo Que en el último episodio Podemos hacer cosas divertidas Como esta Mira Que tengo un staff Que tengo un staff De piedra Yo lo cojo Tranquilo Ya lo he pillado ¿De dónde coño Has sacado el arco? A ver Dame el pico Anda Dame el pico No Vamos a despedir esto Ya anda Que no sé cuánto llevamos Pero llevamos un montón Aunque no lo parezca Así que Ya sabéis Si este episodio Si este episodio Llega a 50 likeazos Pues Habrá nuevo episodio De Skyblock Si este episodio No llega a 50 likeazos Pues aquí acabará la serie Me despediré de Maxi Me desuscribiré De su canal Y Y nada Y seguiré con mi vida Tanto tranquilo Como si no hubiese pasado Pero yo quiero seguir Así que por favor Esos 50 likes ¿A que sí Maxi? Y esos comentarios A tomar por cubo Si queréis ser nombrados Y nada Esos comentarios A tomar por cubo Ya los 3 ganadores de hoy Nombramos sus comentarios Los próximos serán El canal de Maxi Así que los leeré yo Con una voz sensual Os pondré mi voz más Venga Pues yo voy a acabar Suicidándome En un casto No 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 Venga va No Así sí Así sí Así sí Así sí No Me muero Me muero Toma Venga No Y caiga por vacío Quiero aparecer arriba Teletransporte ¿Me Maxi? Teletransporte Ah ya estoy arriba Pues nada Con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Espero que os haya gustado Que os haya encantado El skyblock de hoy Con mi amigo Mi amigo Con mi amigo Con mi amigo Mi amigo No 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 A la vez A la vez A la vez Así que ya sabéis Si esto llega a los 50 likes Habrá nuevo episodio de skyblock Nos vemos en el próximo episodio Wizz Os quiero un montón Ya lo sabéis Maxi Despídete Me despido en el vacío Porque No sé si tú has aparecido Ya en la isla Pero yo no A ver Manda un saludo Te vas a aparecer en la isla Al menos Manda un saludito Para los Quis Oh no No me ha dado tiempo ¿Y ahora? Ahora sí Venga Venga Un saludo a todos Y gracias por ver este tercer episodio Si habéis llegado hasta aquí No sé cuánto llevamos Pero vamos Seguro que Tiene que ser todo un logro ¿No? Llegar hasta aquí Y tú Que te estés quieto Que te tiro Y pierdes el arco No, no, no El arco no Por favor No, mi arco Yo soy Robin Hood No, soy Robin Minecraft No puedo perder un arco Soy Robin Minecraft No puedo perder un arco Eh Mi árbol Mi árbol Mi árbol Mi árbol No Pero me quieres dejar en paz Pero me quieres dejar en paz Que te caigas ya O te mueras ya Que estoy despidiendo mi vida Me quieres dejar en paz El pilla pilla El pilla pilla Me cago en Venga Toma por cubo Pues nada güey Nos vemos en el próximo episodio Os quiero un montón Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Espero que os haya sacado alguna sonrisa Me callen la mar Maxi Está buscando de mí Mira Por esto nada más que he hecho Por esto nada más que he hecho Quiero que todos pongáis en los comentarios A tomar por cubo Maxi Por favor, eh Todos, todos Vamos Espana Maxi Que se vaya a tomar por cubo ya de una vez ¡Adiós!